Hola, bienvenidos un día más. Un saludo a todos. Y abajo les dejo el link de Versus 5 estrellas de todos los tiempos, en Facebook. Y héroes y villanos 5 estrellas de Facebook. Poderes. No tiene habilidades. Excepcional combatiente cuerpo a cuerpo, con el entrenamiento militar especializado en tácticas, y uso de armas, entre otros. Usa armas, explosivos como, cartas bomba y más. Inteligencia. 2. Fuerza. 2. Velocidad. 2. Durabilidad. 2. Proyección de energía. 3. Habilidad de lucha. 4. Mi opinión. No sé por qué le ponen 3 en proyección de energía, yo le hubiera dado un 1 porque las bombas no cuentan, cualquiera puede tirar bombas. Gracias, pasen un buen día, y hasta el próximo video. Gracias. Gracias.